Oh, mmmm. Misty Stone. Michelle Lynn Hall nació el 26 de marzo de 1986 en Inglewood, California, Estados Unidos. Mide un metro con 65 centímetros y sus medidas son 81, 63, 89. Su primer acercamiento al mundo del entretenimiento para adultos lo haría como stripper en el Club Exposed en Los Ángeles, California, donde compartió el escenario con las también actrices Roxy Reynolds y Lacey Duvall. Su debut en cine lo hizo en el 2006 en el film All The Way Sista. Gracias a su look inspirado en la actriz Pam Gryer y denominado por ella misma como Afrocentric Seventies, Misty ha logrado participar en más de 300 películas. Interpretó a Ofra Winfrey y la integrante de las Spice Girls, Melanie B, pero en su versión para adultos. Su talento le ha permitido hacer el crossover al mainstream con series como Co-Ed Confidential, el reality Basketball Wives, la serie Sons of Anarchy y el film Dungeon. Además de dar voz a un personaje en el videojuego Grand Theft Auto V. Y debido a su exquisita figura, la revista Penthouse la eligió como Pet of the Month en diciembre del 2014. Ella es Misty Stone, la Holy Berry del porn.